Si estás cansado de mirar cine americano, quizás sea momento de que explores más allá de Hollywood. De hecho, cuando hablo de más allá, hablo de muchísimo más allá, de otro continente prácticamente. Porque tanto Corea, Japón, China, entre otros más, tienen decenas de películas que están buenas, y seguramente no conocías. Por eso hoy, Tremenduski presenta... Top 10 De buenas películas asiáticas, terror, suspenso, drama y otros géneros más que componen este top, cuya única coincidencia es ser parte del cine asiático. Así que dicho esto, comencemos. Puesto número 10 Rampat En una antigua Corea, una invasión zombi aterroriza a las aldeas. Entonces, después de la muerte del príncipe heredero, su hermano menor, Lee Chun, deberá lidiar no solo con una ola de zombi sediento de sangre, sino que también con un nefasto plan para derrocar a su padre, el rey. Así, Lee Chun deberá abrazar su destino y proteger a su pueblo de todo aquel que quiera destruirlo. Una película recomendable para cuando no tienes nada que mirar. Puesto número 9 The Witness Shang Hong es un hombre ordinario que es testigo de un horrible crimen, pero para no involucrarse en el hecho, decide callarse. El problema básicamente es que el asesino lo ve, y ahora va en busca de él. Un buen thriller que te mantendrá atrapado al asiento. Mirala. Puesto número 8 Inhuman Kiss Una joven tailandesa es heredera de la terrible maldición del Krius. De día puede hacer su vida normal, pero de noche su cabeza se desprende de su cuerpo en busca de carne y sangre. Entonces, junto a sus dos amigos, intentará ocultarse de un cazador que llega a su pueblo en busca de ella. Una muy buena historia de terror y romance basado en una leyenda tailandesa que estoy seguro que te sorprenderá. Puesto número 7 Monstrum Película del 2018 que cuenta la historia de un ex general que después de ser destituido de su cargo, se va a vivir a la montaña con su hija adoptiva y su hermano. Pero un día, cae el rey a pedir su ayuda para eliminar un monstruo que anda acabando con quien se interponga en su camino, y sembrando el terror en el reino. Otra muy buena opción si te gustan las películas de acción y fantasía. Puesto número 6 La reina de la magia negra Un padre lleva a su familia a visitar el orfanato donde se crió, ya que el encargado de criarlo aparentemente está muriendo. Pero ahí empiezan a ser acechados por un ente malicioso que no parará hasta cumplir su venganza, ya que dicho orfanato esconde un oscuro secreto. Una buena película indonesa que no te dejará dormir. Puesto número 5 Vigilancia extrema Una joven policía con memoria fotográfica se une a una división especial que se encarga de seguir a criminales para recopilar información. Pero los problemas empiezan cuando no pueden identificar un grupo de violentos criminales que asaltan bancos. Así, nuestra prota y su equipo deberán arriesgar su vida para identificar a dichos criminales. Una buena película subcoreana que rivaliza con cualquiera de Hollywood de este género. Mirala, sé que te va a gustar. Puesto número 4 Proyecto Gutenberg Liman es un artista que está preso por falsificación. Un día, la policía le ofrece un trato a cambio de su libertad, en el cual deberá aportar todos los datos sobre el pintor, el líder de una peligrosa banda criminal de falsificación de billetes. Es un excelente thriller de acción proveniente de China, que te dejará con la boca abierta. Puesto número 3 Harakiri, muerte de un samurái. Cuenta la historia de un samurái empobrecido que llega a la residencia de un poderoso clan para poner fin a su vida de manera honorable, a cambio de que su familia obtenga algo de dinero. Pero debido a un rumor, las cosas no salen como esperaba. Dirigida por el mismísimo Takashi Mike, Harakiri es una excelente historia japonesa que no les puedo adelantar más, porque merece que la vean. Puesto número 2 Señorita Vic, narra la historia de Vic, una ex convicta con un pasado marcado por la violencia y el abandono de parte de su madre alcohólica. A raíz de esto, ella se vuelve una mujer fría y reservada. Pero todo esto cambia cuando conoce una niña que pasa por lo mismo que pasó ella cuando era chica. Ahora Vic hará lo que sea para protegerla. Una muy buena película dramática que estoy seguro que llegará a tu corazón. Puesto número 1 Junto a los dioses Hagon es un bombero que tras morir salvándole la vida a una niña, es llevado al más allá de la mano de tres guardianes que lo ayudarán y defenderán en una serie de juicio para demostrar que fue inocente en su vida. Y así logran reencarnar. Pero el viaje no será tan fácil como ellos esperan. Una excelente película coreana de acción y fantasía que no te podés perder. Y hasta acá el video de hoy. Comentame si viste alguna de estas películas y si querés una segunda parte, ya que quedaron muchas más afuera. Además, seguime en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, donde subo material regularmente. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.